...gastos directamente a efectos. Ya nos meteremos en un debate, antes era mucho más claro porque los ingresos eran los que eran, los que se obtenían de la cesión, ahora la renta ya conlleva conceptos mucho menos claros jurídicamente hablando, porque tendremos el debate de si parte del inmueble se dedica a este tipo de actividad, la amortización correspondiente se puede descontar como gasto, que empleados se dedican directamente a esto. Bueno, pues lo que parece que es un incentivo, es decir, pasar de la exención del 50 al 60, en la práctica creemos que es lo contrario porque pasamos de ingresos a computar renta. Y un tema no menor, esto es muy habitual en los grupos consolidados, donde tenemos una sociedad dentro del grupo, en los grandes grupos empresariales, donde tenemos una sociedad donde se alojan los activos intangibles, que son objeto de cesión al resto, hasta ahora eso era objeto de eliminación, tanto el ingreso como el gasto en el consolidado, y de ese modo el ingreso solo computaba el 50% y el gasto por el 100%. Ahora ya se dice expresamente que esto no va a ser objeto de eliminación y, por tanto, la renta. Y otro tema no menor, en los grupos consolidados saben que no existe obligación de documentar las operaciones vinculadas que se hagan dentro del grupo de consolidación fiscal, que, como también saben y no es objeto de esta sesión, conllevan o pueden conllevar unas sanciones no menores en caso de que no se documenten. Bueno, pues, ahora se dice que en el caso de que estemos aplicando este régimen de patent box, el grupo consolidado, las operaciones que haga en este régimen, serán objeto de documentación igualmente, si nos queremos beneficiar de este incentivo. Y no sé, José Luis, si quieres comentar algo del Business Angels y Capital Semilla. Yo voy a terminar un poco porque, como Inigo estaba así, queñándonos el ojo, pues, yo quería terminar la charla contestando a Inigo la primera pregunta que he hecho cuando ha empezado. Yo creo que los empresarios son los que pagan los impuestos y las leyes de emprendedores deben ser para aquellos para los que no paguen impuestos, porque si no hay cosas que no son muy entendibles. Sobre lo que es la valoración de la ley, yo la verdad es que no la termino de entender. Sobre todo porque me parece que es muy difícil conciliar lo que son los objetivos que pretende y que manifiesta en la exposición de motivos con, después, lo que va a ser la aplicación práctica de las medidas que contempla, sobre todo en el ámbito fiscal. Hemos visto un IVA de caja que, a lo mejor, genera más problemas de los que inicialmente pretende solucionar. Hemos visto unas deducciones por inversión que, bueno, pues que, en todo caso, van a estar limitadas por la cuota. Hemos visto unas deducciones por investigación y desarrollo o unos beneficios fiscales vinculados al patent box, cuya aplicación práctica vamos a empezar a ver en el año 2016 o 2017. Es decir, todas las medidas vinculadas a un horizonte temporal que, en absoluto, es el corto plazo, sino más bien es el medio plazo. Y, claro, si dices, bueno, ¿y esto podría tener sentido? Pues no lo sé. La verdad es que para mí no tiene sentido si, desde el año 2011 hasta el año 2013, lo único que ustedes han soportado son leyes que, eufemísticamente, en palabras del ministro de Hacienda, lo que han ido buscando ha sido ensanchar las bases imponibles. Pero ensanchar las bases imponibles a base de considerar que los gastos financieros no son fiscalmente deducibles, que la amortización no es fiscalmente deducible, que la libertad de amortización de la que ustedes disfrutaban ya no la pueden disfrutar, que los límites sobre la cuota que teníamos del 35% pasan a ser del 25%, que determinados activos intangibles ya no nos los podemos deducir al 5%, sino que va al 1%, al 2%, es decir, todo constreñido a los beneficios fiscales de los que ahora disfrutábamos. Si, adicionalmente, por otro lado, nos están diciendo que con efectos primavera 2014 vamos a tener una reforma fiscal que va a tocar todos los impuestos y que va a ser de aplicación con efectos 2015, pues la verdad yo no entiendo nada, porque me supongo, o no sé, no me extrañaría nada, que, como ya ha pasado en otras ocasiones, que cuando esta ley empiece a ser realmente de aplicación en el sentido de que ustedes empiecen a ver dinerillo en sus cuentas corriente, a lo mejor resulta que la nueva reforma fiscal con la que nos están, no sé si prometiendo o amenazando, la verdad, según los días pienso una cosa, a lo contrario, pues ya hace que a efectos prácticos todas estas normas no sean de aplicación. Comentabas, Íñigo, antes la incongruencia de decir ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Hasta ahora todas las medidas en el ámbito fiscal que se han venido aprobando han sido contrarias a la internacionalización. Nos quitan el deterioro de cartera cuando teníamos pérdidas en filiales en el extranjero. Nos quitan la deducibilidad de gastos financieros. Esos gastos financieros están financiando las inversiones que realizamos en el extranjero. Yo, la verdad, el apoyo a la internacionalización, que ha sido un apoyo fundamental y que con las normas que disfrutábamos hasta ahora, algunas de ellas conceptuadas como ayuda de Estado, han permitido que muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, hayan podido acometer un proceso de internalización potente en el resto del mundo, pues lo que nos hemos encontrado un día para otro es que todos esos beneficios fiscales nos los han quitado. Entonces, ¿todo esto qué hace? Pues que siempre que comentamos o tenemos charlas con ustedes, las conclusiones siempre son las mismas. Gran inseguridad jurídica y un efecto expulsión de la inversión importantísimo. Y esto no solo con un efecto expulsión de la inversión o un efecto desincentivador de la inversión. Muchas veces, compañeros nuestros de la Oficina de Madrid, que hablamos de grupos internacionales, etc., nos dicen, no podéis daros cuenta, y en algunas multinacionales aquí que tenemos también de clientes en Burgos, el efecto que tienen los cambios, continuos cambios de la normativa fiscal española que tienen respecto de los grupos multinacionales. Muchas veces, aunque el régimen, por ejemplo, el régimen fiscal de las CTVs español, respecto del régimen de las sociedades que pueda haber en Holanda, etc., es mucho mejor en español, pero en las multinacionales extranjeras no se atreven a aplicarlo, no se atreven a entrar a través de España. ¿Por qué? Sencillamente porque dudan de que el régimen se le cambie de un día para otro. Y una empresa, y ustedes como empresarios, lo que buscan es seguridad jurídica, sobre todo en proyectos de inversión que son a 5, 10, 15, 20 años, lo que no pueden ser es que tengamos un cambio de las normas continuo todos los años. Hasta que nuestro legislador no se dé cuenta que realmente el inversor lo que quiere es unas normas claras de juego y que sean permanentes en el tiempo, pues la verdad, lo llamen emprendedores, empresarios, metan medidas en un sentido o en otro, la verdad es que el panorama es francamente complicado. Y como he sido crítico, pues espero que con esto generemos un poquito de debate y si quieren preguntar cualquier cosa, pues encantados por nuestra parte. Bueno, pues entonces, las dudas que haya, vamos bien de tiempo, 10 minutillos, dudas, pero coloquio, lo que no solo dudas, a veces, como bien decía José Luis, polémica, discusiones, ideas de apoyo que son sobre deducciones y no sé qué, que no sé cuándo el emprendedor famoso, ese o el joven empresario pueda obtenerles, ¿no? Pero bueno, ahí está, utilizan como siempre, como antes usaba la ley de acompañamiento para meter todo, yo ya me creo todo, el derecho laboral que es mi materia, pues te aparece en una disposición adicional de cualquier cosa, unas modificaciones laborales que no tienen nada que ver con cualquier lado, hasta de la caza y la pesca. Aprovecha la ley. Bueno, dudas, problemas, ¿todo aclarado? No. Bueno, en la aplicación de lo del IVA, de caja, hay que hacer unas modificaciones que habéis dicho en el libro de facturas emitidas y recibidas. Ahora coincidía en ese libro con lo que se hacía en el impuesto cuando se juntaba en los trimestres. Ahora ya no va a coincidir el libro, o solamente si se coincide, pero tiene en las notaciones a mayores que hay que poner. ¿Debe coincidir? Sí, porque es como... ¿Es que cuando te refieres a lo que se hacía trimestral, te refieres a los modelos, ¿no? Al 303. Sí, debe coincidir. Lo que hace el IVA de caja es demorar el ingreso en el 303 al momento en que hayas cobrado la cuota de tu cliente. Para el sujeto pasivo que lo aplica. Lo que ocurre es que tienes que conciliar al final es con tu sistema informático. ¿Por qué? Porque tu contabilidad financiera, a la hora de contabilizar una factura, chupa y de ahí vuelca automáticamente a los libros de IVA. ¿Qué ocurre? Que ahora en la medida que, y evidentemente la contabilidad financiera la sigues teniendo que llevar, ya solo con efectos del impuesto social, es decir, la contabilización de los gastos y los ingresos son los que son, y eso pasará por el módulo de IVA, de facturas emitidas o facturas recibidas. ¿Qué ocurra? Que ahora la contabilidad financiera... El problema va a ser que la conciliación entre la contabilidad financiera y los libros de IVA ya no va a ser automática. Ahí es donde vas a tener que hacer los ajustes. Pero a lo mejor también los mismos ajustes que había que hacer, por ejemplo, con las certificaciones de obra. Ahora, saben ustedes que las certificaciones de obra, en la medida que se hubiesen pagado con carácter anticipado, si que era deducible el IVA soportado o había la obligación de ingresar el IVA repercutido, pero si no ocurría eso, al final hacías un ajuste, lo detraías de tu libro para a la hora de presentar el modelo correspondiente. Pues probablemente la mecánica va a ser muy similar a esa. Al final yo creo que coincidís, por lo que la norma además dice que si te pasas a criterio de caja, todas tus operaciones a criterio de caja, y si no, todas las operaciones. La disfunción sí se produciría, si dejo que esta factura vaya a criterio de caja, la otra no, entonces sí que ya no coincidiría con el libro de IVA o sería mucho más complicado. Ahora, ese ejercicio lo puede comprobar un inspector porque estará recogido en el libro. Lo que ocurre, perdona, eso sí que le pasa al sujeto pasivo que se acoge al sistema de IVA de caja, pero no le pasa al sujeto pasivo que no se acoge, pero sin embargo recibe facturas de alguien que sí que se ha acogido. Porque esa factura no será deducible si iba soportado o no será deducible hasta que no lo haya pagado. Con lo cual también tendrá que hacer el ajuste. Y esa es la modificación que va a tener que hacer en sus módulos informáticos que va a generar unos costes relevantes. Sí, la contabilidad financiera no tiene nada que ver, es decir, el de vengo, el gasto lo tienes de vengado, pero tú tienes una cuota de IVA que no es deducible, es decir, vas a tener una 472 pendiente de deducir. O sea, la 472 es la cuenta donde recogemos el IVA soportado, pero vamos a tener un IVA soportado pendiente de deducir. Y pendiente de deducir a expensas de qué? De que entre el módulo de pagos y valide que esa cuota de IVA ha sido ya pagada. Y cuando ese módulo lo haya validado será cuando podrá volcar en el modelo de IVA a declarar como soportado deducible. Yo creo que no. Yo creo que el asiento, bueno, eso ya cada sistema informático será un mundo, pero el asiento tendrá que ser el que sea, eso sí, después que esté vinculado a cuando se paga. Sí, cambiarlo de divisionario de la 472, ¿no? Sí, eso cada sistema informático, como digo, será un mundo. O pagar inmediatamente. Claro. O pagar inmediatamente, pero no pasarte ni siquiera al siguiente trimestre. Tal como de venga, pagas, ¿no? Por eso yo decía al principio que esto lo que pretende precisamente es facilitar la liquidez en todos los sentidos de los empresarios, pues a lo mejor utilizando leyes que ya tenemos, como era la ley de la morosidad, habíamos conseguido los mismos efectos sin complicar todo esto a mayores. Bueno, pues recordaros primero lo que hemos dicho, que alguno de vosotros está apuntado también para la segunda parte, que es el día 13, y que también hay bastante polémica, porque casi de fiscal hay menos problemáticas, si me apuráis. Y segundo, pues volveros a reiterar el agradecimiento y esperar que no rellenéis esa breve encuesta y no la dejéis ahí, que nos va a servir de ayuda. Y muchas gracias a Pedro y a José Luis, porque, oye, yo creo que las habéis explicado muy bien. Yo no soy experto en la materia, pero la gente que ha venido sí, y creo que ha quedado muy claro. O sea que muchas gracias a todos.